Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfuma Pero una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que no es una Ella sabe que esta buena está y no le presuman Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar En la calma tengo suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Hey, hey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Aquí no va a poder llegar los astralis Mami sube algo, dame contenido Ese culo, tu pelo va a poder llegar los astralis Me paso jangrando a ver si coincido Hey, 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 hey Quien lo ha callando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito